Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Tecnologías de Información Contable 1. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Contabilidad, que se ubica en el segundo periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Dirección Contable Financiera y Presupuestal en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, las herramientas, funciones y bondades del Excel con ejercicios generales relacionados a ventas, costos, producción, personal, entre otros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar de manera inicial el dominio de las herramientas de procesamiento de datos, tanto para el análisis como para la transformación, y la entrega final de la información para una eficaz toma de decisiones. Te damos la bienvenida una vez más al curso Tecnologías de Información Contable 1 y a la Universidad Continental.